Si dice toda esta montaña de plata que manejó Muñoz, creo que dice, me tenté. Sí, es lo que refiere en ese aspecto, es lo que dice que él se dejó tentar, se dejó llevar, él dice, me pasó por... Porque él admite que... Por avaro, por avaro, claro, sí, sí. Dice por avaro, pasó por avaro. Dice, me pasó por avaro, por hacer algo que realmente no tenía ninguna necesidad de hacer. Ahora, a partir de las declaraciones de Manzanares y de este acuerdo, ¿podemos esperar que rápidamente la justicia cite a indagatoria a otros personajes que aparecen en la declaración? Entiendo que sí, pero eso después depende de la justicia, de lo que haya interpretado sobre toda la declaración que él hizo. Por cierto, es muy extensa, tiene más de 30 horas de declaración. Más de 30. ¿En algún momento lloró? Sí. ¿Y por qué tema en particular? Se acordó de su padre, de... Él tiene una carta de Balvin. Que lo quería como un sobrino. De Balvin, el dirigente radical. Sí, porque en un momento Balvin vivió en Santa Cruz. Claro. Y era amigo del papá de él. Entonces, él cuando... En el momento del relato recuerda a sus padres y a su familia y al entorno de sus amigos que él tenía, ahí se quiebra y se pone a llorar, sí. 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 Sí.